El día que tanto esperabas, la fecha bendita que no olvidarás Hoy cumples quince años, linda muñequita, tus sueños dorados ya son realidad Antes eras niña, ni niña chiquita, hoy es señorita de la sociedad Al cielo pedimos tan saludos de ver tu carita de felicidad Y recuerda siempre estos quince años, que a tu vida nunca jamás volverán Y recuerda siempre que todos gozamos cuando tú bailaste al compás de su hogar Eres una reina, eres una diosa, eres tan graciosa, tan angelica Que al cielo pedimos tan solo una cosa, que seas muy dichosa, una eternidad Y recuerda siempre esos quince años, que a tu vida nunca jamás volverán Y recuerda siempre que todos gozamos cuando tú bailaste al compás de su hogar Eres una reina, eres una diosa, eres tan graciosa, tan angelica Que al cielo pedimos tan solo una cosa, que seas muy dichosa, una eternidad ¡Bravo!